Ojo señores que se viene, se viene tu momento favorito de toda la semana Eterno papi zorro calentando motores una semana más Para impartir la misa más esperada La misa de padre zorro Pero antes de comenzar, comprobación de zorretes, 1, 2, 3 Vamos equipo Actuus Es que ya no sé ni cómo hago esto, eh No sé si tengo un gallo encerrado o directamente puedo crear gallos de manera voluntaria Esto es la hostia Zorretes activados y preparados para su ración de horrores fitness Porque la comunidad fitness nunca defrauda Zorretes míos, otra semana más jugando a este videojuego en nivel de dificultad stream A continuación, en este capítulo Y tú le dices esto y se enfada Titán, pero por favor Corbacho, pero desde cuando eres una estrella de Hollywood Tiene al editor en su casa y en una habitación Encerrado Comienza el video, no hay antel, dislike Señores, no voy a sucumbir a vuestras amenazas En plan, para los que mueren de envidia y desean verme caer Que vomiten bilis Que vomiten bilis Titán Que estás muy confundido, hombre Y esta semana la vamos a titular algo así como déjame pensar El hombre que nunca se rinde Explota Y seguimos con sobresaliente porque os traigo ni más ni menos otro 9 sobre 10 En nivel de monstruosidad Pero señores, antes de comenzar vamos a quitarnos este trámite ineludible que es el siguiente Como vosotros sois Como gavilanes Apostados ahí En una rama Y todo lo veis Pues para qué vamos a intentar ocultar esto O esto, o esto No sé dónde esté, ¿vale? Producción Pon un primer plano Es que casi me matan Zorrete Que casi no estoy vivo Podría decirte que me he pegado en un combate a muerte con un puma Y que he ganado yo porque estoy aquí, vivo O podría decirte que yo que sé Que me he pegado con la puerta del baño Pero señores, esto es una familia Y la familia no se miente Papizorro merece ser feliz Si fuera por vosotros me tendríais aquí encerrado Grabando misas a diario para vuestro deleite ahí con palomitas Pero Papizorro merece un poco de amor La cosa es que Papizorro esta semana Pues digamos que ha hecho un viaje para grabar una entrevista Y de la que viaja intenta tener un poquito de vida social Pues porque merecemos también vivir, hombre La cosa es que, bueno, pues quedé con una bella damisela para comer Y ya sabéis cómo es esto, ¿no? Pues una comidita Luego te das un paseíto por la naturaleza El sol brillaba Los pájaros cantaban Las mariposas volaban Todo era muy bonito Y bueno, pues ya sabéis cómo va esto Unos mimitos por aquí Unos mimitos por allá Y de repente Señorita, por favor, cálmese De repente debo estar tan bueno Que es que la señorita no se pudo controlar Y me ha pegado aquí un bocado Porque ahora tú dirás Eso de los chupetones es como muy de adolescentes Señores, ¿qué es un mordisco? Ojalá fuera un chupetón Que casi me arranca aquí el cuello Y tú te estarás preguntando ¿Por qué te muerde? Pues obvio Porque estoy muy bueno Y me quería comer Es que no lo ves Pero es que me mordió rollo Que casi me quita la vida Así en plan ¡Tah! Y claro, papizorro ya es un influencer Le gusta la chupipandi o no Vamos para arriba como la espuma Por lo cual le dije a la señorita Señorita, por favor En sitios visibles No Que luego tengo que ir a dar ahí la misa Hombre, y esto no es cristiano, ¿eh? Y ella me dijo Vale Y entonces procedió a morderme en el pectoral En el hombro Y digo Pero bueno, por favor Soy ahora de chocolate Y nadie me lo había dicho que Señores Es lo que hay Merecemos vivir un poco la vida Y si alguno se divierte Recibiendo mordiscos de leonas Pues yo que sé En próximas aventuras contaré más Las aventuras nocturnas de papizorro Señores Que casi me matan, ¿eh? Vale Una vez explicado el motivo de mi herida de guerra Para evitar 300 comentarios de mis gavilanes Hay apostados Hay papizorro ¿Tienes ahí? Eh, papizorro ¿Qué es eso? Que aún así vais a comentar mucho sobre ello Porque os conozco como si os hubiera parido Zorretes Primera entrante, señores Y estamos de celebración Este es de cosecha propia Producción Ponte la música de abrir el cofre en el cenda ¡Tachán! Brilla más que mi calva Y brilla más que tu futuro Zorrete Que para qué nos vamos a mentir Es un poco oscuro Señores La placa de los 100.000 zorretes No os podéis imaginar Lo bonita que es esta placa Madre del amor hermoso Y lo que me ha costado conseguirla Señores 100.000 gracias Muchísimas gracias Por crear la mejor comunidad de YouTube Los más activos Y sanguinarios Zorretes Donde los haya Y vamos a por más ¿Para qué nos vamos a mentir? Vamos a hacer esto en una familia legendaria Por lo cual voy a aprovechar Para pasar el cestillo este mítico De las iglesias Que te lo pasan Para que eches la monedita Pero tú no la echas Y según te lo pasan ¡ZACA! Al siguiente Pero tú no echas nada Por lo cual Échate ahí una suscripción Y deja de ser un zorrete Forastero Para ser un zorrete Verificado Porque sí señores Hay mucho zorrete Que no se pierde una misa Pero me cago en la leche Que digno Va con lo de no suscribirse A ti sale Siguiente entrante señores Hemos vuelto a la rutina De traer con regularidad Al señor Que empotra Todas nuestras novias El señor Juan Faro Juan Faro Iglesias Pro Voy a tope Le traemos Ni más ni menos Porque le ha salido Una copia del Hacendado Ya lo verás Voy en cabeza de carrera Hago saltar Los radars Y trago el hinchero Vosotros sabéis Que el Tito Juan Es un tío Con mucho flow Que le encanta mucho El rollito este De ir en los vídeos Así como que Se va colocando la rota Y de la que pasa Hace Parece como que te echa sal ¿No? Empieza Eh Juan ¿Cómo haces? Sí, sí Él va andando Hacia ti En plan así Como que Soy imparable Y te hace en la cara Como que te falta sal Y él te echa Le encanta A Juan hacer eso Es que le encanta Es que es algo que le apasiona A ti te gusta ir a pescar Los domingos con tu padre Pero a Juan no A Juan le gusta Ir echándole sal a la gente Juan ¿Por qué haces eso? La cosa es que a Juan Le ha salido una copia Pero recién que te viene Del AliExpress Me habéis mandado El perfil De un señor Que se llama A.Otero87 Que se llama Antonio Hola Antonio ¿Qué tal? Bienvenido aquí Por la parroquia Para empezar A mí me da un poco de miedo Porque es como que Se parece mucho A Rafa Mora ¿No? Pero qué tipo de Rafa Mora Es este Míralo Es Rafa Mora ¿Por qué tiene la misma La misma barbilla Y la misma boca? Antonio A ti no hace falta preguntarte Si te consideras guapo Esta es la típica foto Que se hacen las personas Que se creen guapas Pienso que soy guapo Y en consecuencia Procedo a comunicárselo Al mundo Y Taka Es que además La expresión es como cara De guapo Tú puedes ser guapo O feo Pero aparte de eso Puedes poner expresión De guapo Entonces indiferentemente De que él sea más guapo O más feo Él está poniendo Toda su cara de guapo La expresión es de Soy guapo Antonio Cálmate un poco Él sale así Que va Que bueno Se coloca Que pin Que pan Y te va a hacer Lo de la sal Taka Tachau sal Zorrete ¿Qué te falta sal hombre? Lo mejor de todo Es que los comentarios Son súper positivos Rollo como Eh Qué creatividad tienes Joder Qué elegancia Qué estilo Pero si es una copia Y aquí uno dice Qué artista Estás hecho Sin H ¿Por qué? Porque te echa Y te estará diciendo Esto se lo ha inventado Antonio Que no hombre Que no Que yo te lo enseño Que esto es de Juanete Juanete Dale cañía Hombre Joder ¿Dónde está El vídeo ese? Aquí tenemos a Juanete Que además Tiene otro estilo Mira Se coloca que pin Va Va más decidido que Antonio Pero es que ahora te echa sal Mira atento Es que es mucho más elegante El toque El toque de muñeca Es que te echa la sal Justa y necesaria Está muy fuerte Antonio Y no creo que se enfade Porque tiene cara de ir a la biblioteca Es que tienes cara de bueno Antonio Tú quieres ir de guapo Pero tienes cara de bueno Tienes cara ahí por lo menos De ir a la biblioteca Tres horas a la semana Vale señores Ahora vamos con una ración Una ráfaga de entrantes Rápidos Y bien sabrosones Vosotros sabéis que a papizorro Le gusta decir Que estuvo en Vietnam Montado en un triceratops Pues esta semana Un zorrete Pues me ha regalado Un meme Salgo yo montado En un triceratops Pero en modo peluche Y bueno a ver No es como lo quería representar Pero me vale A un zorrete le hace ilusión Visualizarme literalmente Montado en un triceratops Otro en grande Vosotros sabéis Que es muy difícil Conseguir el amor de ella Digamos que su corazón Es inexpugnable Es como la muralla De un castillo Y te tiran las piedras Desde arriba Pues esta semana Tenemos la representación Perfecta de ti Zorrete de ti A diario Intentando conquistar El corazón de ella Y ocurre esto Pero es que eres tú A diario La voy a escribir otra vez A ver qué pasa Y pumba Y al día siguiente Bueno a ver Que igual no ha tenido tiempo Para contestarme Zorrete Quien quiere Te contesta Quien quiere Te escribe Zorrete Si no te escribe Asúmelo Pero ahí vas Tú Al día siguiente Otra vez Contra cristal No te contesta Contra cristal Te deja en visto Contra cristal Zorrete Que no hombre Que no Que no Vale chicos Llevamos unas semanas Sin el grito Sin el grito De guerra Del médico Fitness Que digamos Que la semana pasada Yo lo enterré Yo creé Ese monstruo Y yo lo he destruido Y he dicho Que no lo voy a decir más Porque no os calmáis Y no sois responsables Zorrete Pero la cosa es Que os estáis poniendo En modo rebelde Y algún zorrete Que otro ya me está diciendo Que si no hay Grito de antel Me metéis Dislike Preventivo Comienza el vídeo No hay antel Dislike Señores No voy a sucumbir A vuestras amenazas Me estáis metiendo Mucha presión Con el grito Antel Y tenéis que respetar Mi decisión Si se ha enterrado Si lo hemos metido En las catacumbas Ahí se queda Porque también es verdad Que esta semana El médico fitness Subió una historia Y vosotros venís Diciendo Que es por mí Sube una historia Como hablando De la calvicie Y claro Vosotros tenéis La asociación Directa De un calvo Papizorro Es que os imagino Por la calle Así vais andando Veis un calvo Papizorro La cosa es Que estáis Completamente histéricos Porque os falta El grito De antel Que lo necesitáis Como agua de mayo Y habéis creado Hasta stickers Para mandar Por los grupos De whatsapp Y es que Habéis creado El sticker Ahí Del grito De guerra Sin mi consentimiento Señores Yo lo estoy Rulando Por los grupos De whatsapp Señores Vale ya Por favor Siguiente entrante Señores Semanas atrás La marca de ropa Agon Ha recibido Duras zapatillas Voladoras A Agon Le ha pasado algo Como así Han cogido algo Le han tirado A un pozo Y cuando parecía Que estaba saliendo Del pozo Le han echado 100 kilos De tierra Y cuando parecía Que volvía a salir De la tierra Ahí Resurrección Otros 100 kilos De tierra Agon Estás bien Y esta semana No podía faltar Su correspondiente Zapatilla voladora De una persona Que normalmente No se mete en polémicas ¿Verdad que sí? Kiwi ¿Verdad que sí? Échamelo Os lo enseño La señorita De Saiyan Kiwi Subió una historia Donde está ahí Entrenando A juego Ojo A juego La mascarilla A juego Con el top Ojito Y señala El top es The Gymshark Woman Y un corazón Entre paréntesis No trabajo con ellos Simplemente Me encanta su ropa Porque la calidad Es de primera Y esto ¿Cómo os lo puedo representar? Esto básicamente Es cuando la cervatilla ¿Vale? Le arrima el culo Así al ciervo Pa' que enchufe ahí ¿No? O sea Si es la típica De no trabajo con ellos Os menciono Pues como para Eh Que estoy aquí Kiwi No se nota Eh No se nota Casi nada Que te estás dejando Querer un poco ¿Eh? La cervatilla Que le pone así El culete Al ciervo Pa' que enchufe Me cago en la leche bendita Cositas de influencers Kiwi Apuntas muy alto ¿Eh? James Sar Hostia Kiwi No hay quien te pare Para después señalar ¿No? Que es donde viene La zapatilla voladora Para Agon Que está intentando salir Del pozo Pero no le dejan Y señala Lo siguiente Y no De los que venden De Aliexpress A precio De James Sar Paréntesis Que también Que también los compré Para cerciorarme En fin Emoticono De payaso Y esto es lo ocurrido Y Agon sigue En el fondo Del pozo Agon Te tiramos una cuerda Y ya que estamos Y ya que estamos Con la señorita De Saiyan Kiwi Pasamos al siguiente entrante Que precisamente Es una noticia Sobre ella La comunidad fitness Saliendo de sus dominios Y llegando mucho más lejos De lo que se esperaba Porque ha aparecido En las noticias De Antena 3 ¿Eh? No es broma Y la noticia dice Así Lucía La superwoman De España Ha superado Las pruebas Del FBI La Marina Y el ejército Norteamericano Nada puede parar A Lucía Una culturista Amante del deporte Que se ha propuesto Superar Las pruebas físicas Más difíciles Del mundo Muchas Las ha conseguido ya Pero ahora Busca superar La de los bomberos Españoles Una De las más difíciles Lucía Me gusta mucho Tus vídeos Están muy chulos Para que veas Que puedo decir También cosas buenas Me gustan mucho Esos vídeos Pero Te estás metiendo En un buen fregado Hazlas bien Que luego os enfadáis Cuando se dicen las cosas Las pruebas De los bomberos Espero que las hagas bien Que luego Te vas a enfadar Se te calienta La tostada Además Te metes En ciertas plazas Y luego Te enfadas Que nos conocemos Lucía Nos conocemos Pero mira 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 Donde ha salido Ojo 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 Lucía Felicidades Hombre Lucía estará un poco A la defensiva Conmigo Porque sabe Que soy un poco Capullo Y yo creo Que tiene la cabeza Un poco inflamada Pero Lucía No en serio Felicidades Joder Salí en Antena 3 Deportes Como es tradición Como es tradición También en la misa Si es bastante habitual Que aparezca Juan Faro También es bastante Común Que salga George Tabet Esta semana George Tabet Subió un vídeo Que dice así Vivo en una mansión De un millón De euros Y la gente Y la gente ve esto Y dice Pero bueno Capachao Resulta que Corbacho Ha adoptado temporalmente A George Resulta ahora que Corbacho Es un buen samaritano Tú si necesitas un plato De lentejas Le llamas Y te saca ahí Un platito de lentejas Corbacho Invita a Papi Zorro Cuando vaya a Andorra Quiero un plato de lentejas Y bueno Es un vídeo Donde George Enseña la casa Y tiene algún que otro Momento Memorable Y esta Esta es la habitación Del editor de Corbacho La cosa es que George se pone al lado De la habitación Del editor de Corbacho Que esa es otra Que Corbacho Tiene a su propio editor Viviendo en su casa Rollo como si fuera Su esclavo En plan Edita Corbacho Pero desde cuando Eres una estrella De Hollywood Tiene al editor en su casa Allí en una habitación Encerrado De Mariolo Que creo Creo que está durmiendo Así que No vamos a entrar Pero tiene un baño Y lo que es una habitación Con cama Con su seta para editar Y demás Ups Pero está durmiendo Así que no la podemos ver La cosa es que George se pone Al lado de la habitación Del editor Y dice No vamos a entrar Porque está durmiendo Y no le quiero molestar Y está a un metro de la puerta Dando voces George por favor Que le vas a despertar igualmente O sea Soy yo el único Que si está durmiendo Y se ponen En la puerta Un metro A dar voces Se despierta Soy el único Es que igual soy un señor mayor ya Me río yo del no matarás Que no matarás No despertarás Esta semana Esta semana También hemos podido ver A unos hombres Bien inflamados Bien recios Bombeando Ahí Din dan Din dan Din dan Bajo la lluvia Pero bajo la lluvia Rollo como si fuera Bilbao La cosa es que Me la habéis mandado Varias veces Porque según vosotros Los gritos de guerra Que pegan Para motivarse ¿No? Ahí con el Din dan Din dan Din dan Es muy parecido A la Actibus 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 Zorretes Todo os recuerda A mí Tanto los calvos Como los gritos de guerra Como la palabra valor Como el médico Las catacumbas Todo os recuerda a mí Zorretes Calmaos Vale señores Último entrante Y pasamos al horror Más horroroso De esta semana Hay una página de memes Que ha irrumpido En el panorama fitness Con muchas ganas De hacer cositas Interesantes Se llama Spanish Gym Memes Y ha creado Esta joyita Bastante interesante 7000 visitas Y papi zorro Aquí ¿Alguna vez te has drogado? Drogado De marihuana Para arriba En el pasado pico Era una bestia Era un Ahí A por el mundo Un mechero A ver si ardía el mundo Es un pico de oro Fuera de contexto Esto que se ha puesto Tan de moda A coger entrevistas Y sacarlas De contexto ¿Alguna vez Te has liado Con alguna chica Del sector del fitness? Lo siento Fracase Y encima Me lo recuerda Un tabaco En relación a Si has hecho Algún análisis Que no has enseñado En tu canal ¿Tú piensas que yo Muchas veces De dentro de la cámara Muy rápido Pero A veces Sí No te voy a mentir La última pregunta De todas Es ¿La tienes tomada Con el dinamita? Sí Obviamente sí O sea Obviamente sí No Súper ¿Cómo no lo voy a hacer? Alguna vez De hecho Esa última respuesta A la pregunta Del dinamita La respuesta A la pregunta De ¿Te has liado Con alguna suscriptora? Y papizorro Ahí se pone un poco Cara de zorro ¿No? Si queréis ver este vídeo Os dejo por aquí La tarjeta Y le echáis un ojo Pero hay preguntas Sabrosonas Bueno señores Llegamos Al punto ágil del vídeo Al núcleo del incendio A la perlita Más brillante De esta corona Por no decir El horror Más horroroso Y vuelve señores El hombre que nunca se rinde Y no lo piensa hacer Jamás El invencible Y yo no sé cómo gestionar Esta perlita Más horrorosa De esta corona Porque tengo el presentimiento De que el invencible Está completamente Inflamado Con papizorro Semanas atrás He comentado Ciertos horrores Vines Que yo creo que le han Inflamado en la cabeza Titán Por favor No te enfades Es que Titán Estás inflamado conmigo Porque te da la gana Porque es que no me escuchas Porque por más que insista Que no me cae mal Que ojalá le vaya aún mejor Como si ganas 100.000 euros al mes Titán Que no nos importa Hombre cálmate Titán no entiende Que yo puedo ser una persona Que valore muchas cosas De las que hace Que las hace Francamente muy bien Pero claro Se me mete en una empresa multinivel Y se mete con sus seguidores Y Titán Pues no me parece buena idea Titán no es una buena idea Es que lo tienes que entender Luego coge Saca un producto al mercado Que resulta que tiene La patente a otro nombre Que lleva años en el mercado Y lo saca como revolucionario Años después Titán Que me explota Hombre Y tú le dices esto Y se enfada Titán Pero por favor No Pero Titán Ha entrado en un círculo vicioso Como que está en la defensiva Como que cree que como le va tan bien La gente le tiene envidia La gente le quiere ver caer Y todas estas mierdas Que se dicen Titán Cálmate macho Cálmate de verdad Escucha Es que me gustaría verte en persona Y besarte la calva Titán Que por más que te pongas injerto Sigues siendo calvo Titán Hostia Te besabas a calva Hombre Pero Titán está en plan Estos hijos de puta Me quieren ver caer Yo aquí aguanto Hostia Titán Si tu camino está lleno de aciertos Y te lo hemos dicho muchas veces Y cuando haces vídeos en la calle Es un espectáculo Y no te da vergüenza la gente Y yo eso lo valoro mucho Como youtuber A mi me daría mucha vergüenza Salir a la calle A pegar gritos Lo valoro muchísimo Titán Que están muy chulos Que está muy bien Coño También eres muy bueno Rompiéndote los bíceps Titán Vale igual me he pasado Igual he pecado Igual me voy a confesar Hombre Ahora vengo Titán Que no hombre Rompiéndote los bíceps No Pero recuperándote Que sí También valoro mucho eso Te has recuperado No te has derrumbado Mentalmente Muy fuerte Titán Muy bien Bueno Me voy a calmar Que hoy voy revolucionado Se nota que he dormido Nueve horas Titán Voy a contar Voy a narrar Lo ocurrido esta semana Y te me calmas O sea No te me pongas histérico Esta semana El Polaco Fitness Ha sacado a la luz Una página Donde utilizaban La imagen de Titán Para promocionar Unos ARMS Que para el que no lo sepa Son unas sustancias No cristianas American Muscle Fit Tiene aquí categorías De productos Y bueno Pues tiene esta imagen Que sale aquí El Invencible Only the best ARMS Y aquí le tenemos Macho Que no se rinde Ahí está Mira que pecho más bonito tiene Titán Tienes un pecho muy bonito Estéticamente hablando ¿Ves como te digo También las cosas buenas? Es que te pones histérico De verdad Es que me pones de los nervios Voy a hacer un vídeo Solo diciendo Cosas buenas Del Invencible Para que se dé cuenta De que tiene una película Montada Del rollo De que me quieren ver caer Que madre del amor hermoso No sé que me pasa hoy Que voy con las revoluciones Al límite Bueno La cosa es que se ha liado Un poco En Instagram ¿No? A raíz de que el Polaco Fitness Sacara esto Pues Titán Ha contestado Hay varias las personas Que me mandáis la historia De un mongolo Que ha dicho que aparezco En la portada De una página de Sam Vamos a ver señores Porque empezamos fuerte El Invencible De primeras Le mete ahí Un mongolo Que le ha calado Hasta los huesos Es que ha sido un mongolo Como con ganas Con efusividad Que vaya hasta los huesos Si yo mismo dije Hace meses Que estaban utilizando Mi imagen Sin mi consentimiento Señala que le han robado La imagen Y que esto es algo Que él ya había avisado Tiempo atrás Y yo tengo que decir Una cosa Y os lo prometo Que es verdad Yo sabía De la existencia De esta página Donde estaba utilizando La imagen de Titán Y tú te preguntarás ¿Por qué no la has sacado? Te me calmas Yo lo sabía Y lo tenía como comodín En plan Algún día hablaré De esto Rollo entrante Pero yo Daba por hecho Porque es bastante obvio Que esto era un robado De imagen Si a Titán le va fenomenal Cómo va a arriesgar Su imagen Cediéndola En una página De sustancias No cristianas Cuando le va Francamente También Sería súper estúpido Y Titán Te podrá caer mejor O peor Pero estúpido no es Es el invencible Era bastante obvio Y lógico Que esto era un robado En toda regla Y yo lo tenía Guardado como posible Entrante Pero ¿Qué ha ocurrido? Que se ha montado Este horror ¿Por qué utilizan La imagen de Titán Pudiendo utilizar El de otras personas? Pues atento El mayor representante De la cultura estética 1,27 millones De Titán ¡Uh! Un millón y medio Ya casi Luego Titán señala Que es bastante normal Que utilicen su imagen Cuando resulta Que tiene mejores números Que el rey De los estéticos Y aquí se desata Un poco la polémica Porque compara números En las cuentas de YouTube Pero si comparamos números De manera total Contando varias cuentas O las cuentas más Importantes De ambos Influencers Está clarísimo Que el rey De los estéticos Está varias ligas Por encima Titán Cálmate un poco Por favor Si contamos el número De seguidores De la cuenta de Instagram De Jeff Y su cuenta de YouTube Te da como más de 5 millones Y si sumamos las mismas cuentas De Titán YouTube E Instagram No llega a los 2 millones Titán Más de 5 Contra alguien Que no llega Ni a 2 Titán Cálmate Ahora también te me enfadas Ahora te me pones histérico Sacamos aquí un poco De matemáticas Y ya está Le explota Aparte Obviando los números De dichas cuentas Digamos que el rey De los estéticos Es que es más famoso Ya dentro de la cultura popular Entonces sumando cuentas 5 millones Contra casi 2 Y en la cultura popular Mucho más conocido Titán Te puedes calmar Y bueno Esto es algo que comenta El polaco fitness Y además señala Que Titán Debe calmarse Como que se piensa Que todo el mundo Está pendiente de él Como que es el centro Del universo El ombligo De nuestro mundo No puedes ir así por la vida Te lo digo en serio O sea ¿Qué coño haces comparándote Con Jeff Seid Tío Que sí Que tienes muchos seguidores Enhorabuena Que tendrás dinero Pues enhorabuena también Pero tío Que tú no eres más famoso Que Jeff Seid Que si tú vas por Estados Unidos Y le preguntas a alguien Por la calle Que quién coño es de Titán Pues te dirá Oh man What the fuck What is this guy Y yo Titán Te lo digo de corazón Eres muy bueno en lo tuyo Haces unos vídeos espectaculares Pero en el momento Que empiezas a creerte el mejor Empiezas a perder la partida Luego comenta Que este fin de semana Iba a ir a un sitio Pero que no pensaba enseñarlo Pero que a raíz de esto Pues mira Que lo va a enseñar hombre Pues bien Estaba muy fuera Hay muchas cosas Que no me gustan enseñar Pero precisamente Este fin de semana Yo a un sitio Que no pensaba enseñarlo Pero ahora lo voy a enseñar En plan Para los que mueren de envidia Y desean verme caer Que vomiten bilis Titán Que es que estás muy confundido Hombre La cosa es que enseña Un lujazo Que se ha pegado Con su señora Y bueno pues Titán Que quieres que te digamos Felicidades Páratelo bien Dale ahí Bien hombre Yo a Titán Ya le expliqué esto Una vez Y te lo vuelvo a explicar Titán Escúchame Más allá de las riquezas Que tengas O de los lujazos Que te puedas pegar La mayoría de críticas No es por los lujos en sí No es por tu dinero Es por tu actitud Escúchame Te puse ejemplos De futbolistas Iniesta Es un futbolista Titán Escúchame Que te entierra Iniesta te entierra En dinero Que siempre va a haber Un pez más grande que tú Titán Que no eres el más rico De todos Iniesta te entierra En dinero A ti A mí Y a 27.000 más Pero en cambio Iniesta Nadie le critica Y te entierra En dinero Nadie le critica Si te criticasen De verdad Solo por el dinero Que tienes Como tú crees También criticarían A los demás ricos Te pongo un ejemplo Iniesta Nadie critica a Iniesta ¿Por qué? Por su actitud Te vuelvo a repetir Si te criticasen Por el hecho de tener dinero Se criticaría Se criticaría A todo el mundo Que tiene dinero Y Titán Hay 50.000 ricos Y no eres ni siquiera El más rico ¿Me estás entendiendo? Si se criticase Por el hecho De tener dinero Se criticaría A todos los ricos Y hay futbolistas Que caen súper bien A pesar De que tienen Dinero Para 27 millones De vidas Titán Escúchame Te critican Por tu actitud No por el dinero Pero no No lo entiendes Estás con el rollo Me quieren ver caer Me estoy poniendo nervioso Por lo cual No te critican Por lo bien que te va Sino por tu actitud Que estás con la piel Muy fina Creyendo que todo el mundo Te tiene envidia Titán En serio Escucha hombre Y como dice el refrán A cada peldaño Que subas ¿No? Del éxito Súmale dos peldaños más De humildad Titán Súmale tres Y bueno señores Hasta aquí el vídeo de hoy Hasta aquí esta ración De horrores fitness De la comunidad fitness Titán No te me pongas histérico Por favor Vamos a tomarnos un mosto Hasta aquí el vídeo de hoy Chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Si queréis pertenecer al Calvotin El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Titán Cálmate Es que se va a poner histérico Titán Cálmate 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 Cálmate